Tengo memoria selectiva Transformo tu puta visión de mierda de la vida en atractiva Tengo el poder de encontrar la salida Ya no me fío ni del peso de la tanata a la ruina ¿Qué quieres? Dime, ¿buscas propina? Hermano, ¿quién está? No me deprimas, le escupo tu deslealtad Dípteme chinas, tienes menos códigos que todas las putas de tu esquina Te borro la sonrisa, idiota Te va a salir muy caro abrir tanto la boca No sé si lo notas, pongo mis pelotas Sumo las derrotas, cito nota Os disparo a crema ropa Felipe Breaker, lama, me hacéis pasillo Desde el puto lado oscuro, zorras, mira como brillo ¿Sabéis la mierda que sois? Por eso ni os humillo ¿Cómo lo queréis? A mano descubierta o con cuchillo ¿Sabéis dónde vivo? Si no pregunta yo te digo Cuando quieras, donde quieras, solos nos vemos Primo, rompiendo códigos Y de gratis no, no sois calle, no sois bomb Ni siquiera KingKiss Pro Yo tengo a mis cabrones en el núcleo del barullo Tú no has visto un kilo junto Y si sí, no era tuyo Golpecitos en el pecho, yo con uno te destruyo Sé que sabes que no duras dos horitas en el trullo Tuyos sentimientos encontrados en un papel hoy escribo Yo me cuido a mí y a los míos como sea me desvivo No descuido, no olvido, a mí el dolor me hace estar vivo Junta a diez vidas podrás sentir todo lo que describo ¡Suscríbete!